Sucia trayectoria la condena, el nuevo asesor de Dina Boluarte. ¿Qué ha sucedido? Bueno, resulta que Dina Boluarte tiene un nuevo asesor, una persona que tiene un pasado oscuro. Resulta que el nuevo asesor de Dina Boluarte, César Carlos Sandoval, participó en el deslacrado ilegal de la oficina de la Fiscalía con Pedro Charri. Así es. Con este, el fiscal de la Nación, que era parte de los Cuellos Blancos, el hombre que tenía Keiko Fujimori en el Ministerio Público. Bueno, resulta de que el equipo especial realizó diligencias en las oficinas del décimo piso de la Fiscalía debido a una investigación sobre el financiamiento del Partido de Fuerza Popular, por lo que se encontraban selladas. No obstante, las cámaras de seguridad del lugar dieron con ser que Chávarri y Sandoval, el nuevo asesor de Dina Boluarte, y dos asesores más, habían entrado de forma ilegal a los espacios, pese a que lo habían negado absolutamente todo antes de mostrarse el material audiovisual. ¿Qué les parece? Dice, un asesor de Chávarri es el nuevo asesor de Dina Boluarte. Es decir, alguien que era asesor de uno de los Cuellos Blancos, del fujimorista Chávarri, es el nuevo asesor de la usurpadora Dina Boluarte. Pero eso no es lo único cuestionable en él. Resulta que también el dominical panorama en el 2023 sacó una denuncia contra este César Sandoval Pozo cuando él era asesor del ex ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, y se expuso una denuncia de violencia familiar interpuesta por su esposa. ¿Qué les parece? Acusado de agresión a su esposa, el nuevo asesor de Dina Boluarte. Pero no es lo único. Resulta de que él también fue investigado por peculado y falsificación en el gobierno de Fujimori. Así es. Resulta de que él fue denunciado por peculado y falsificación de documentos contra una persona que se empeñaba sus funciones como técnico administrativo en Pronamach, un proyecto estatal enfocado en la promoción del manejo de cuentas hidrográficas. Y también se conoce que en su momento este abogado fue militante, aprista y asesor de Jorge del Castillo. ¿Qué les parece? Él se unió al partido aprista en el 2005 y estableció conexiones con Jorge del Castillo, con Alan García. Durante el segundo gobierno, Alan García colaboró estrechamente con el ex ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba. Y en 2010 fue nombrado representante del proyecto especial GTP-Quesaña. Bueno, esta es la sucia trayectoria de este nuevo asesor de Dina Boluarte. ¿Qué les parece? Fue asesor de Chávarri. Participó en este acto ilegal de el deslacrado en una oficina de la Fiscalía y está acusado de agresión a su esposa y fue también asesor de Jorge del Castillo y militante aprista. Bueno, esta joyita es el nuevo asesor de Dina Boluarte. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción tejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.